A ver, hay tres formas de decirle a una persona que yo soy la mejor opción. Entonces, la gran pregunta es esta. ¿Cómo podemos ser exitosos y simultáneamente tener una vida de abundancia? ¿Cómo es posible que personas como nosotros estemos creando una vida de excelencia yendo en contra del sistema? Esa es la pregunta y en este podcast te daremos la respuesta. Bienvenidos al podcast Secretos del Éxito. ¿Sí? Tenemos una, dos, tres. Una forma de decir la mejor opción es, mirá, le digo, mirá, yo soy tu mejor opción. Eso puede servir, yo soy tu mejor opción, ha funcionado, no digo que no funcione. Hay gente que dice, bueno, por algo lo dice, pero hay gente que podría decir, bueno, ¿por qué lo estás diciendo? Entonces aparece la opción número dos. Que aparece otra persona, otro. Y acá es cuando entra un poder muy, muy fuerte, que es la parte de testimonios. Los testimonios, ustedes saben que son un gatillo mental muy poderoso. Prácticamente ustedes no van a poder generar ventas decentes sin testimonios. Prácticamente. Necesitan por lo menos un testimonio. Con un testimonio bueno es mucho poder. Si te cuantos más, mejor. Entonces, cuando otra persona dice, mirá, aprendé de Pablo, que Pablo es bueno, te va a enseñar, vas a aprender marketing digital. Yo aprendí mucho con él. Esto pesa mucho más. Mucho más que esto. ¿Sí? Sin embargo, hay un nivel mejor todavía. Y el tercer punto es, que para mí es el mejor, es literalmente mostrarle a la persona que soy el mejor. Ya no pasa directamente por lo que dicen otros, sino por lo que la persona cree. Yo voy directamente, hay una frase que dice, si yo te digo algo, tú podrías ponerlo en duda. Eso que te digo. Sin embargo, si tú me dices algo a mí, para ti lo que tú estás diciendo es la verdad. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si yo te demuestro que esto funciona, literalmente, que esto lo llevas a la acción, haces una prueba y esto vas a tener resultados... Y vos lo probás y tenés resultados, en tu mente dices, wow, este tipo sabe. Esta persona me puede ayudar. ¿Ok? Cuando yo hago eso, automáticamente, esa persona, listo, ya pasé a ser una de sus personas de confianza. Si vos, Caro, podrías hacer que esa persona conecte directamente contigo, desde el punto de vista, wow, Caro sabe lo que está haciendo, y ahora me siento bárbaro. Hice una meditación guiada con ella y me siento espectacularmente bien. Entonces, cuando eso pasa, automáticamente ya no tengo que derribar ningún tipo de objeción. Se derribó por sí sola la objeción. Uno es decirle a la persona, yo soy la mejor opción. Sí. La segunda opción es que otra persona diga que vos sos la mejor opción. Por ejemplo, un cliente tuyo, andá de Mario que yo me hice las plantillas y realmente funciona, eso habla muy bien de vos. Entonces, la persona llegó y tu trabajo para vender va a ser mucho menor que, mirá, estas plantillas funcionan. Por más que saques tu chapa de médico, es como que tu chapa de médico, sumado a lo que dijo otra persona, te valida mucho más. Sí, sí. Ahora, fíjate que interesante, vos le decís, bueno, mirá, yo tengo estas plantillas, que, haz una cosa, te las presto, vení en una semana, y me contás cómo estás. Y la persona dice, uy, se me fue un dolor de espalda, me siento mejor, me la llevo. Ah, vos decís, hacer vivir la experiencia. Exacto, le estoy demostrando a la persona que yo soy la mejor opción. Todas las pruebas gratis, cuando van a cualquier lugar. Claro, pasa lo mismo con las clases, o sea que... Claro, primer clase gratis. Claro, exacto, exacto, sí, sí, sí.